hola no está quitando el tiempo ya 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 gracias a las seis tenemos que estar ahí pueden pueden ir a ver cuando he hecho de verdad he hecho va que show cada de que te ha hecho buena para hacer show voy a me llega a ver arte porque lo hace tan real que hasta lágrimas te sale bien pero aquí está ensayando para los shorts cuando te toca llorar no te soltas de las dos manos no te soltas de las dos manos no te soltas de las dos manos ni caer de pique ahí a que no te soltas de las dos manos y caer de pique de un solo ahora dejate caer como murciélago como murciélago a que no tenés valor dejarte caer como murciélago vendo la cara pues y que iba bien que la wendy no se va a tirar por vos movete ya no está chugar pues vos bichas movete para no estar chugar porque se tiran todas las demás no wendy no wendy 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 vos no sois esta wendy wendy qué está pasando vamos, lots de iniciativa'll betar 국a nuestro perjudicator cuando si- vamos tus 방os de pique de pique de pique de pique de pique de pique deנה Wendy combined sio twelve ultimately toda esta vendy ¿Te tiras o te tiro yo? Yo voy y te tiro, bicha. Yo voy y te tiro. Vá, tenérmelo, bicho. Yo voy y te tiro. grabar, grabar, grabar Wendy no en México estaba más alto en México estaba más alto donde se tiraba y ya estaba de vuelta gato, tiraba allá no, no me toco en el lomo porque es cierto, me choco Wendy todavía hay bastante aquí espetando y ya le agarré y puso y ya le agarré y puso ¡Wendy! 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 mira para acá mira para acá saluda a tu papi a tu mami no hambre es de aquí hombre tírense uno por uno venga venga quiebra esto hay quebrame hay unos 4 ya va Wendy Wendy ¡Ay! está listo esto Wendy va que va que show va va que va que va que está andando va que show lo que estás haciendo va que si es show va que si no tienes miedo de tirarte de aquí va que no va va que no tienes miedo pero porque mira esa es el agua esta es vos el agua no te golpea el agua no te pega vos ya podés nadar cuál es el miedo las alturas entonces ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Despertar! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí demonio! ¡Sal de ahí demonio negro! ¡Sal de ahí demonio negro! mira ahí vas a apuntarle a caer eso no la pensé ya está decidido ahí donde andan esas hojitas ahí vas a caer dale dale Wendy no lo pensé Wendy es que no lo pensé vos podés venga es la primera vez que te has tirado aquí si no nunca vas a superar tus miedos mira mi miedo no es eso aquí está gente esta bicha se va a tirar ya va a ver va a demostrar que va a que si va ay no es van a la show bicha no va a gritar este en el show Wendy aquí está no mira ve dice de cuando vos tiraste de aquí te va a dar miedo es que dijo que iba a hacer show de verdad porque ella me dijo a mi lo mismo yo le habría sacado de venir a hablar pero lo que me ha llegado es que ha sacado las lágrimas va pero porque yo pensé que yo pensé que iba a ser como la como la case y que hoy le vino ay no no quiero tirar dale ay no me da miedo pero se tiró pero esta bicha lo ha hecho bien como que de verdad es real yo le digo que si es que va si como chucho lo vamos a votar va a donde esta no voto ahhh no ahorita no apurate pues mira la gran fila que tenemos allá ve no no vamos hija vale dale pues hoy si ya voy a agarrar el valor dale podemos tirar de estos bujones no guerreras dale si sigue ahí en la cámara esto es show gente ahora de que vos este eh wendy nayeli guzmán cuál es tu otro pedido menéndez wendy nayeli guzmán menéndez a vos te conocemos por guerrera bicha te presentamos en el canal como una bicha guerrera de San Isidro como una bicha que no se le huevaba nada antes y porque vas a empezar a cambiar ahora que uno ya tenés cuantos meses estar aquí como ocho meses va que no va no es lógico va que no es lógico va dale pues vamos hermanita dale 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 allá donde están aquellas basuritas mira allá donde ve aquellas hojitas que están allá las verdes claro para ahí tiraste dale 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 señor no lo pensé no lo pensé mucho wendy ahí está pey ya esperándote si no te puedes salir te saca vaya está pey ya ahí está sapo también esperándote ahí está sapo también esperándote dale 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 Al principio sí, después cuando estás bajo no va. Ajá, bien raro. Cabal. Ella sí quería ahorita. Estoy bien incómodo aquí, me voy a caer. Cortá de palo, diablo. Eh, grueso. ¿Cómo no te vas a tirar? No, güey, no, 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 no. No, no se puede aceptar que una bicha del 4K venga aquí de la vieja y diga, no me voy a tirar. Y ya lo has hecho, Cabal, como dice la Katy. ¿Cómo vas a creer que vas a venir aquí a este palo taquero? Este palo es tuyo. Y ahora, este palo es tuyo, dijo la Katy. ¡Late, so que rara, Wendy! Vas a quedar ensaltada en el agua cuando caigas. Sí, de verdad, allí vas a quedar ensaltada en el agua. Mira, veníamos por la bicha, por la gaby veníamos a sacar para los tacos. Y no es justo que vos nos vayas invitando ya ahorita. No, no. No, no. No, 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 no. CENA, yo lo he tirado. Señoras, yo lo he tirado, güey. Ay, Wendy, ya vamos con ocho videos ya. Y no te tirada, Wendy, por qué, Wendy, vamos. Vaya, Amanda. ¡Mucha iniciativa, Wendy! ¡Vamos! Dale, dale. Ahí esta bicha es buena la cría. Estan grandes lágrimas ahí. Dale, bicha. Uy, chocale. Ahí llega. Dale, pues hoy sí me quito. Dale. Va, hoy sí ya. Dale, dale. Eso, bicha, dale, ya va, ya va, ya la tenías Eso es el impulso Uno, dos, tres Espere, 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 espere Lo vamos a contar hasta diez, va Hasta diez Uno, dos, tres Cuatro, cinco La porra, la porra Siete, ocho, nueve I, 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 I Si vos no te tiras, nadie de nosotros se tira, papá. Y si vos te tiras, todos nos tiramos. Ya se tiraron todos. ¿Yo no? Dale, bicha, estamos para apoyarte aquí. Bicha, iba bien, fíjate. Hasta que llegamos a este palo. Bueno, estabas allá que dijiste que era show. Para mí que esto es show. Para mí que esto es show. Yo también, yo dije que es show. Ya show de la guaymán. Ya, triste, esperanza. Va, hoy sí ya. Va, el otro, va, mira cuánto va ahorita. 11 con 16, bro. Va, esperemos al otro video y te tiras, va. Chivo, ya van a ir como tres videos. Ya con este creo que es suficiente. Va, que tres o cuatro van ya, va. Cinco van ya. Cinco. Va, ya, este ya, este sí ya. Este es la mentira, Wendy. Este sí ya es el definitivo. Hasta porra hizo el tapo, mira. Ra, ra, ra. Wendy, Wendy. Ra, ra, ra. ¿Qué? Wendy, Wendy, ra, ra, ra. ¿Qué? A la va, a la vi. A la vi bomba. La Wendy se tira, ra, 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 en el otro video.